Este tipo está súper pasado. Saludos. Saludos. Un retiro. Llamen su nombre, por favor. Ya diga el nombre mismo. Sí, su nombre, por favor. No, pero ya lo tuyo es problemático. Amiguita, esta joven que está aquí, la fundadora de esta agencia de envíos, no se sabe mi nombre. Dígale usted quién soy yo. Porque tú no sabes que yo soy famoso, muchacho. Disculpe, disculpe. ¿Pero es el Popolo Pérez? Popolo Pérez es de los Popolos de abajo. De los afeitados de San Francisco. Popolo Pérez. Popolo Pérez es un envío ahí que me mandaron. No, pero ustedes envían mucho, ustedes. Ah, mija, me siempre viven mandándome. Yo soy un hombre que tengo mis conexiones. Facilítenme su celula, por favor. Ah, sí. La cédula es donde está la cara de uno en un lado. Sí. La identidad y todo eso. Por favor, facilítenmelo. Por favor. La que tiene no regalo el número ahí, ese número que... Sí. Que casi le dan la puerta a la segunda. Sí, donde dice mayor y todo eso. Ah, sí. Ok. Sí. Por favor. Que dice que uno... Ese no es el pedacito de papel, que dice que uno es soltero aunque uno se ha casado. Exacto. Ese. Ese. Ese plástico, ese mismo. Usted no sabe que... Que... Yo andaba con un pantalón. Usted, yo soy un hombre delicado. El pantaloncito mío tenía un pequeño roto ahí. Iba pasando también de la basura. Me quité el pantalón y lo bote, porque él no anda roto y ahí se me fue la cédula. Qué problema. Pero usted me lo da y ya después, si usted quiere, yo le... Me da el número de WhatsApp suyo, yo le mando una foto de mi cara y mi... Y mi dato. Mira. Así no se pueden hacer las cosas, ¿verdad? ¿Eh? Al frente, hay una junta central. O sea, ve, dale. Sí, y... Sácala ahí. Te cobran 500 pesos para sacarle la junta central electoral. ¡Oh! ¡Oh! Pero vuelve, ¿eh? ¡Oh, claro! Ok. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? El guachimán me preocupé con ella en la mano, entonces yo entrar me la tenía y ya viene. Ah, yo le dije. Esa nunca dijo... Qué eficiente está este país, ¿eh? Qué eficiente está. Ahí tiene la célula. Sí. Ok. Deme el dinero. Ok. Firme aquí, por favor. Por polo. Ajá. Espere, yo le dibujo unos pelitos bajos, por si... De vaina, de vaina protocolo mío. Ahí está. Sí. Adiós. No, no, los cuartos. Y los 500 pesos que yo te di para la junta, para sacar la cédula, eso por lo que te depositaron, 500 pesos. Sí. Ahí está lo que tú te depositaron. Ya.